Oye, Adrián, compadre, nosotros el año pasado estábamos en este mismo pesquero, bro, ¿te acuerdas la cantidad de pescado que sacamos? Oye, esto está muerto, muerto. Sí, men, oye, no los piquen ni los mosquitos. Claro, que podemos hacer una coronita, compadre. Oye, no, salud. Oye, caballero, no dejen esto ya, esto no es un juego. Oye, esto no es un juego, estamos en cuarentena. Estamos en el, rompen la ilusión, compadre. Vamos, vamos a tomar cerveza, men. Venga, pues.